Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con un habitante del corregimiento de la mesa, el señor Camilo Araujo, quien tiene una denuncia pública. Comentenos de que se trata todo esto. Mira, el día sábado 20 de agosto encuentro en la puerta de la finca Campo Alegre, que Incoder en su momento en el 93 le compró al señor Miliano Zuleta con todos los estudios de títulos habidos y para ver. Y les compraron por una suma exorbitante en esa época. Nosotros somos dueños y poseedores de 12 parcelas, desde la 1 hasta la 1 hasta la 12 parcelas. Y cada parcela tiene su título de Incoder. El señor Emiliano Zuleta, ahora como nosotros los campesinos no tenemos derecho a tener una posesión, no tenemos derecho a tener tierra porque somos los nadie de este país, quiere venir a pretender que las tierras de nosotros son de él. Después que las vendió en el 91 y eso está registrado en la oficina de registro y control. Allá en esa región, haciendo historia, jamás ha existido Villa Cascada, ni va a existir porque nosotros nos vamos a oponer en grupo a esas peticiones de este señor. Y nosotros nos encontramos aquí especialmente en solidaridad con las más de 100 familias que habitan en la parcelación Campo Alegre en estos momentos. Parcelación que está constituida hace más de 30 años. La vienen trabajando las personas que están allí sujetos de reforma agraria, en ganadería y en agricultura. También queremos llevar este mensaje desde aquí, desde la región, a nuestro presidente Gustavo Petro, que intervenga. Unas situaciones que se están presentando precisamente de gente que le vendieron al Incoder en su momento, al Incoder posteriormente y a la Agencia Nacional de Tierra hoy por hoy. A que se vengan a mirar estos casos donde las familias que fueron adjudicadas, beneficiarias de la misma institución, del mismo gobierno nacional, hoy quieren ser desplazadas jurídicamente de aquellos que vendieron en su momento. Bueno, nos estaban comentando que también ya habían sido intervenidas algunas parcelas. ¿Cuáles fueron? En la zona se vienen dando este tipo de reclamaciones. De gente que por algunas razones vendió. El que vendió por las razones que quiso vender, vendió. No tiene nada que ver con el que compró. Y el que se juegue de la zona no tiene por qué llegar a reclamarle a las personas que tienen tanto tiempo de estar allá. El caso a lo que nos referimos de las parcelaciones, Campo Alegre, Las Marías, Nueva Colombia, que fueron parcelaciones adjudicadas por el Incora, hoy Agencia Nacional de Tierra, fueron legalmente compradas a sus dueños, adjudicadas legalmente, y vuelvo e insisto y repito, con más de 30 años de estar habitando en la región de Azucarhuena, La Mesa. Bueno, esta es la denuncia pública que hace habitantes y líderes de aquí del corregimiento de La Mesa acerca de esta problemática que están viviendo porque los quieren quitar de sus tierras, tierras que ya han habitado más de 30 años. Para Noticias JM, Yarín Espino.